...de nada, porque te amas, y ya no te gustó parte y para alentar eso que te voy a utilizar pa'lante porque te me aguantes, y a la edad de Barcelona hay que ganar con esos huevos, que en la edad siempre te voy a alentar porque te quiero, eres pequeño, me enseñaron a llevar que te voy a utilizar pa'lante, porque te voy a utilizar pa'lante y para alentar eso que te voy a utilizar pa'lante ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!